muy buenas bienvenidos a un nuevo directo continuamos con skyrim un día más segundo jueves consecutivo y vamos a ir completando misiones en el anterior directo del sábado acabamos la guerra de hibernalia y hoy vamos a la guerra de los imperiales con las capas de la tormenta y vamos a ir completando misiones por ejemplo tenemos este exterminio de animales vamos a quitar la de varios vamos a ir completando misiones y vamos a ver si encontramos otro gremio nos falta la hermandad oscura buenas tenia que tal muchas gracias habíamos completado la de la hermandad oscura los compañeros nos falta la hermandad oscura hemos completado los compañeros hemos completado también el gremio de ladrones y una cosilla más los exterminio de animales me han pedido que ocupe la guardia del troll de la escarcha en hibernalia vamos a ello vale en esta cueva de la costa lúgubre y vamos por ejemplo pues aquí el sartor del velo de nieve voy a ir completando misiones y liberando un poco el mapa aunque el mapa lo tengo bastante explorado ya pero bueno hay cositas tenemos que subir nivel para dejar rastras eso es un oso me empezó a ahorrar hoy no de castillo es donde hemos peleado allí con los me escapo de la tormenta, creo justo donde ellos me pegaron a mí y todo bueno, ¿y aquí cómo bajamos? saltar, no voy a saltar porque me voy a matar un salto ¿y este caballo? ¿lo dejamos nosotros? está muerto el pobre hombre deberá crear el caballo aquí y pillarlo justo al lado de las placas de hielo como que me puedes acompañar un poco bien, el caballo no corría más esto es lo que tendría que mejorar mucho para el próximo el de los crons tema de caballo porque compararía caballo con, por ejemplo, Zelda o cualquier otro juego difícil vale, ese aquí el logo este va, ese ya me ha guardado automático por si acaso el sigilo hay que meterle un troll ahí hay uno y ahora más de uno no no cuidado, cuidado cuidado con el bicho como sea como sean dos me me tiene pues hay dos ojo hay tres por patas pero no equivocarme tres no puedo yo ni de coña el caballo el caballo ¿saldrá uno o qué? el caballo el caballo se ha pirado se nota como que se ha podido empujar es que este pasillo así no me pero voy a pegar el flechazo a este en toda la cabeza y lo que me lleve me llevo flecha de hueso es lo mejor va recuperando vida por eso también viene que viene que viene vamos es que está en otro lado es una puñeta que estén los dos juntos a ver si consigo matar a uno vale una ha muerto vamos a skiving no saldrá no lo saco de la cueva este no puedo salir me ha dejado que están petardeando los son los cascos todo el rato y eso venga venga adiós vale pero la música hay que decir que no hay más enemigos algún objeto pueden tener esos trolls ¿por qué me pone completa si hay más enemigos no tendría no tendría que salir enemigos hay más de uno por el ruido me ha matado aquí no hay que tener si esto al huevo no yo el troll poca cosa tendrá ¿no? el troll no va a llegar nada vale vamos ¿me carga? ¿o le tengo que ir? voy a ver voy a ver aella aella ¿sabes fijar a la guardia troll en invernale? ¿quién está aella? aquí en carrera blanca vamos está en la posada ¿no? mira los compañeros tengo una hija hambrienta a la que aliviar así que me terminas si algo ha cambiado en la eres alguien que se encarga de que un buen trabajo esas criaturas descerebradas no tenían nada que hacer podría decir que me siguiera ¿no? que entrena esto tienes instrucciones para mí te enseñaré joder probablemente 2090 adiós casas vale nos han dado más misiones busco un modo de entrar en la torre varias hay alguna misión interesante que tengamos por aquí hay cosas que tenemos hechas y siguen ahí todavía recupera bomba dorada casa de viola de una inventaria el robo encuentro la fuente de poder los amatistas las tenemos pero las tenemos por casa vamos a encontrar la fuente de poder esta va a salir por ahí porque salta hombre vamos aquí vale pues vamos a la serra de duramen a ver el caballo este me sigue a mí o qué no esto tiene que ser del pavo este porque no lo ha robado que se se parece serana ya que vuelve de curarse del vampirismo y no sé que quizás le diga alguno de que me acompañe ¿Vale? ¿Es aquí? Ahí es Vale, la ecuencia de mejora ¿Eso es de un diario? Ricardo me la llevo Alguna cosa le doy Ojo Claro que estoy preocupada Tengo al alcance una fortuna increíble pero mi cobarde equipo huyó al primer atisbo de peligro Estábamos excavando esta antigua tumba cuando abrimos una cámara llena de cadáveres El equipo echó un vistazo se dio media vuelta y huyo Bueno, probablemente no como estos Los que hay ahí aún caminan En cualquier caso si no puedo cruzar esa sala llena de criaturas No recuperaré los... Necesito más fuerza de choque Mira, no es mala idea Pareces alguien que sabe defenderse bien contra esas bestias Te diré qué vamos a hacer Me ayudas a conseguir el tesoro y lo reparto contigo Trato hecho Venga, me puedo caer con el tesoro luego Con mi cerebro y tus músculos ese tesoro pronto será mío Digo, nuestro Primero necesito que limpies la cámara principal de esas monstruosidades Me quedaré aquí hasta que termines planeando el siguiente paso Qué bien, ¿no? Ah, son tres drops solo Vale, si me trabas en sigilo así Más ilustres de golpe, ¿no? Ahí hay un retito ya por ahí Bueno, que hace que invitan a invocaciones de la Tronach Se las mata Miren todos, tío Miren todos, tío Creo que lo ha apagado otra vez No, 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 no Ah, se asusta Ah, se asusta Falta uno Te veo Tengo una espada A ver Bueno Tienes un tío de hierro Un mandoble No lo quiero Mira el tesoro Aquí no se ha acabado esto Necesito hablar con la tía, ¿no? A lo mejor Requiere llave Quiero llave Quiero llave Ah, ya vienes solita Ya los has matado a todos Pues no tenemos tiempo que perder, sígueme No os quedéis atrás No os quedéis En el plural Hola Tengo una vez Esas puertas Parecen ser lo único que se interpone entre el tesoro y yo Mejor que la haya No he llegado hasta aquí para irme con las manos vacías Ha de haber una manera de activar esas puertas en el corazón de las ruinas Toma esta llave Te abrirá las llaves Más enemigos Me voy a dar la llave antes también, la tía Esta va a ser la llave en el tesoro, ¿no? Para los primeros de espadas, amigos Bueno, el tesoro a lo mejor son de porquería, ¿no? Me cae Sí, me perdí ahora Me he mareado ¿Por aquí no? Sí Tengo tanta vuelta que me queda un poco Escucho los pasos, pero Espera No muere, tío Me he tirado demasiado rápido ¿Qué me ha Sumatario? ¿Por qué? Yo me he tirado Me he tirado No muere Yo usé ¡Ojo! ¿Se ha quedado en la puerta? ¿El atrón se ha quedado en la puerta? No. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. ¡Ojo! Me voy a dar rápido y ya va. ¡Adelante! Voy a ver trampas aquí. He estropeado, ¿no? Cofre, palanca, urna. Muy fácil. A ver cómo estamos esta noche. Me queda un pelín, ¿eh? Ahí. Flecha de hueso. Bien. Obro. Flecha de fuego. ¡Uy! Me queda mal esto, ¿eh? Ojalá todos los cofres fueran así. Leer. Explosión. Vale, ¿y aquí qué? Vamos a ver el mapa. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Sube para bajar. ¿Qué? ¿Estamos tontos o qué? Cada instante que pierdes es otro instante que esas puertas. ¿Es de la vuelta? ¿Qué dices? Son algunas trampas estas, ¿eh? Son algunas trampas estas, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Puedo pisar tú? Vale, este de los fósiles. ¿Para lo estoy listo? Son más fuertes, cara. Los ajustes son más complicados. Si viene uno solo, lo manejas. Pero aquí va a haber más de uno. Y un señor, ese es el señor. ¿Es un azote normal? Me han puesto cuerpos. Hay tres. Me pillao, no? No, no, no. No, no, no. Cuidado, mira. ¡Puidado! 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 No sé que se haga por patas. Se la ha cargado a uno, ¿no? Vale, vale. Vale, otro muerto ahí. Bien. Hay propias trampas. Me queda otro ahí dentro. Está ahí arriba. Vale, tío. ¿En verdad? Tiene que hacer la mierda de invocaciones a este tío. ¿Y qué hacía la mierda de invocaciones? Tiene que hacer la mierda de invocaciones. Voy a ir demasiada deprisa y no sé si me estoy saltando la palanca esa. Vale, estos son tres de aguante, dos en monedas, 23 monedas, curación, esa me interesa. Buah, ahí va a salir matando. Muy bien el fuego. A quemar a tres arañas. Está gritando, ese no ha sido. Está vacío, está vacío. Prendas. Va a ver. Vale. Hay una palanca. Exit de ilusión, ganzúa, oro, opciones. Vale. Estos son atajos. ¿Has abierto? Uy, está abierta. ¿En qué momento? Vamos. ¿Eh? ¿Qué? Solo quise una puerta más. ¿Pero dónde está, tío? Una mierda las puertas estas. Tienes un hilo que he tocado. Que me voy a quedar pillado aquí. Vale. ¿Por dónde he bajado ahí? De las misiones que había he cogido la peor, ¿no? Vale, es por aquí. Por aquí. Por aquí. Uy, aquí es el otro lado. Aquí damos la vuelta. Vamos a ver una cosa que me chive dónde está. Algún indicativo especial. El problema es que no sé ni cómo ha abierto la... Voy a abierto dos rejas en el otro lado y en este también. Vale, que esto deberían ir a los pavos. Vale. Aquí damos algo. ¿Qué es esto? Raro, ¿no? No. 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 todas las mazmorras iguales para tiros no sé, no sé de esto estoy desorientado ya salía al principio y no, no, no lo siguen ya al principio ¡Dios! ¡Váganlo aquí! ¡No! ¿En serio, tío? A ver, me corto ya ¿Por aquí he ido? ¡Por aquí no he ido! Vale, me callo ¡Alto ahora! ¡Sí! Me viene al amigo. Ya está muerto. Bueno. Quiero desganar a ellos ahora mismo. Quiero desganar a ellos. Bueno. Cofre. Veneno mágico. Bien. Ese me se levanta. No. 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 Ojo, 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 este me come la vida rápido. Viene el otro. Junto al radar. Viene el otro. A ver, no me flechitas. No, tío. Acabo con él. Acabo con él. Puedes tirar lo que quieras. Fue fácil. Ponemos la ganzúa de lo que me ha gastado. Puedes tirar. Puedes tirar. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué fuerza! ¡Pero un toquecillo me mata este! ¡Pero un toquecillo me mata este! ¡Pero un toquecillo me mata este! O sea, estaba más lejos. ¡Pero un toquecillo me mata este! 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 Va a acojonar un poco, ¿no?, esto. Están, ¿no? Vale, vamos a ver a la tía. Es mía, ¿no? Ah, el karma. ¿En serio? Bueno, vamos a descargar para abajo. Al final hubiera sido el mismo, ¿eh? La tía hubiera acabado, ¿eh? Vale, estaba completado. No hay más enemigos, en teoría. Y un zoom. No hay más enemigos. 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 No hay más enemigos que quedaran por aquí. ¿No? Hay que salir por la entrada principal. Pues nada Otra misión completada Nos ha llevado bastante tiempo esta misión Por eso Me sigue haciendo una cosa más rápida Vale, estamos fuera Bien, vamos a ver qué tenemos cerca Esto es un campamento de los orcos, ¿no? Aprende la primera palabra del grito Pero eso lo tenemos hecho, ¿no? Gritos ¿Qué vamos a estar? Lealtad animal que lo habíamos aprendido ahora ¿Verdad venir? ¿Verdad venir? No sé dónde ir No sé dónde ir Que ahora tenemos las doce ¿Verdad venir a Corir? ¿Quién era este de Corir? Ah, vale Estas son conjuntas las misiones Al llegar a la plantación de colinas doradas He descubierto que Ramón se hagan conciertos En lugar de irme en pena Vamos a esta Encuentos intranquilos Registro la plantación para encontrar pistas ¿Dónde estamos? ¿Me la marcan por eso o qué? Ya no veo la marca Polinas doradas No me queda igual, ¿eh? No me queda igual, igual Joder ¿Me estoy rayando yo o no aparece? ¿Pero por qué no me salas? Me hicieron embarcadas en el marco ¿Por qué iba a atacar un dragón? La arboleda de Caen Ya vas a ver por Beléthor primero No ¿Qué hora es? Este ya no abre Te voy a aguantarte un día entero Para que entiende No, me he equivocado Esta es la posada En la casa de arriba Si hay que arreglarlo ya Después de la guerra Vamos a ver Amistades como tú son difíciles de encontrar Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan Y eso me gusta Heraldo, sería un honor En una ocasión oía a Skior y Kotlak hablar sobre los ídolos de Hirsi Objetos de... En cuanto Kotlak comenzó a buscar su cura Apuesto a que Skior no volvió a hablar del tema Pero cuando buscaba entre sus cosas Encontré un libro que no había visto nunca Todo relacionado con los ídolos He conversado con mis fuentes de información de las comarcas Y creo que he averiguado dónde vive uno de ellos ¿Quieres acompañarme? Cazamos juntos Vale, vamos No quiero decir a alguien A su... Una vaca, un buey o lo que sea Pensaba que era un oso Me había super rayado No quiero decirle a uno que sea mi compañero directamente Que venga conmigo Por miedo que luego no vuelva Serana Ese aquí me lo marca bien Si yo tengo un compañero ya A lo mejor Serana no vuelve Hay un dragón por aquí Eso no, ¿verdad? Suena dragón Espérate, quiero echar un vistazo El caballo es un brusano Sí, hay un dragón por aquí A ver dónde está el dragón Pero ese es el nido de dragón normal ¿En los nidos de dragones luego salían dragones especiales? Esa es la cresta de Rosario Vale Nada No, vamos Vamos al sitio No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver ¿Qué es? Botón Serán los primeros en hacer cuando los mortales sean Los piros no, eh Uy, Dios Vampiros no Y yo arriba un camino y por abajo otro otro Encuentro la llave Mira, aquí te van a ver Un diario Problemos Nada Azúa Oro Yo no sé a quién ataco ya La tía se ha movido ¿Esto quién es? ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho esta mujer? ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho aquí? Vale ¿Ya la qué? Tengo la llave El espíritu de Esquior nos acompaña en esta iglesia ¿Tengo oro? ¿Tengo oro? No, no tengo nada ¿No se enojo a marchar ahora? Aquí no más está Pero yo creo que aquí no te voy a hacer nada, tengo que irme Tengo que marcharme, es que aire Tengo rayado hoy Ya que vaya peleando Vale, es que aire no es Otra ruta Allá voy ¿Es por aquí? Sí, vale, bien Sí La reña va a crear el camino Vale, ya está Vamos a quitar Cofre Voy a coger más peso Vale ¿Conseguirlo de coger esto? Sí Lo tienes Sin duda coincide con la descripción del ídolo del libro antiguo de Esquior Llevémoslo a la forja inferior Bueno ¿Hay otra salida? Seguramente Bien ¿Qué pasa? Carrera blanca Carrera blanca Rapiditos Esto es la forja Esto es la forja Me ha hecho en la forja ¿No? Interior Ah, vale, vale, vale Sí, eso es para currar Eres alguien que se... Alguien de la grieta ha solicitado nuestra ayuda Parece que un depredador ha invadido su hogar Y alguien tiene que librarlos de la bestia Bien, sabía que podía contar contigo No es más que una bestia Pero ten cuidado Las bestias de Skyrim son más resistentes que las demás Terminan animales Algo ha cambiado el mundo Vale Vamos allá Un peñón de short ¿Está entrando en la casa? Pues aquí donde no la encarga Hostia La bruja Bruja Estoy muy segura Misiones así Y lo vamos a robar ¿No? No va a haber nadie Esa tenía plomas encima Buscar algún punto En este mapa Porque allá vamos a ir En la basada de dinero Y ya está Me quedan nidos y cosas Por encontrar Aquí tiene que haber algo ¿No? El caballo es mía Me ha aprendido Me acuerdo Ya he comprado un caballo Pero se asocia conmigo Por alguna razón Y ya está Mejor para mí Esa es la cabadura También Mirad cuando muere Y vamos al punto azul Mal momento Hay que bajar Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Suena dragón, suena de todo Bájate, bájate ¿Cómo se bajaba? ¿Cómo se bajaba? ¡Ay, gracias! ¿Veis? Esto no lo llevo, todo el oriente también me lo llevo Se queda en el aire Será un dragón, ahí está el dragón ¡Ve pa' aquí! Debe estar al campamento imperial ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Ya te han hecho daño, tío ¡Uy, los bandidos! ¡Pero voy a abrir el dragón, no normal! ¿Qué me truco el pavo? Yo truco la ornamenta Está tu compañero ¿Me ha matado el caballo? ¡Cuidado de estos! Me mata Vale ¿Te lo has cargado? Bien ¡B juice! ¡Ya! ¡Chau! ¡Bueno! ¡Estupér毛, teгрante! ¡Buen miguel! ¡Buen miguel! ¡Buen miguel! ¡America, llena! ¿Le hacemos un de carro? ¿Se va a esconder o qué? Venga, vamos a hacer el de carro de dragón ¡Suscríbete al canal! ¡Sube, sube, sube! ¡Vaya no quiero subir! ¡Se quedó sin magia! ¡Si lo paro! Tengo la cola Voy para arriba un poquito Hay otro saqueador ahí Le he puesto lo de saqueador Bueno, se ha quedado bugueado ¡Hostia! Me ha dejado tibia A un toque me ha dejado Respeto al dragón He estado a punto Ya más El peso Oye, no lo puedo llevar ¿La getra más cerca? Vamos hacia el punto azul Lo que vamos a hacer pronto Es terminar Ahora la horita y media Finalizaremos el El extremo Y haremos más largo Y empezó a tarde El campamento de imperial Es que el interior de imperial Ya no tenía que haber Sí, habéis perdido la guerra Lo sabéis, ¿no? Ya es por decirlo Los pobres siguen ahí Un oso Tío, ahora aquí no puedo saltar Muy guay era, ¿no? ¿No puedo? Yo veo así, ¿eh? Sí Vamos al otro campamento Ahí tenemos marquaditos En el mapa Dos cosas Vamos al otro campamento 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 es peligroso ves, ahí se ha muerto el agua es traicionera vale, encontramos eso y volvemos a cargar a blanca vendemos y hacemos las cosas de final joder, ahora me voy a quedar aquí eso es de brujos vamos a cargar a blanca que tema no ha encontrado eso, seguro que la misión nos llevará ahí carrera blanca ¿qué pasa? ¿sí, Tobatín? ¿cómo puedo ayudarle? yo he sido el oro suficiente como para comprar la casa en este terreno dicen una casa más afuera algo ha cambiado eres alguien que se encarga de seguro que el dueño de este lugar se sentirá aliviado han pagado su deuda hasta la próxima vale ¿estas misión se saca o no son interminables? ¿estas son interminables? yo nada, ya no quiero mi compañera bueno, lo vamos a dejar aquí entonces mañana o el sábado o más más tiempo miraremos a ver si vamos a por la Armandad Oscura a ver por dónde empezó la Armandad Oscura ahora mismo no me acuerdo ya si conseguimos este fin de llegar al nivel 40 del personaje estamos con el 38 ahí un poco estancados muchas gracias por pasaros os espero en el próximo nos vemos adiós no 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 ¡Suscríbete al canal!